Hola a todos, soy Barrio de Narcusto y os vamos a enseñar hoy una 1911 de la marca APS. Si, habéis escuchado bien de la marca APS, que luego vais a empezar ahí con lo de la marquita. O sea, la marca APS se está poniendo bastante las pilas, ¿vale? Que lo sepáis, o sea, no es el APS antiguo. Se están poniendo bastante las pilas, no es lo que lo sepáis. Esta pistola sería una 1911 que nos la ha dejado Max Aventuras, tienda que está en Bilbao, es una tienda física y tienda online, ¿vale? Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis contactar con Miquel o conmigo para cualquier duda que tengáis sobre réplicas, jalecos, ropa, lo que quede. Vale, para cualquier cosa. Os voy a enseñar la réplica. En este caso, como podéis ver, aquí tenemos el precio, serían 110 euros. Y vamos a abrirla. Opa, ahí. Bueno, nos va a venir con este cartoncillo, que nos dice que si nos queremos descargar el manual, pues que hagamos esto. Eso, bueno, pues sin más. Y luego vamos a ver la réplica. Vamos a hacer aquí un poco zoom para que lo veáis. Ahí está. Vale, la réplica, sinceramente, es muy bonita. Y eso que a mí me gustan las 1911 clásicas, ¿vale? Pero el acabado que tiene es muy bueno. Bueno, entonces, lo que es el acabado os va a llamar mucho la atención. Eso. Puede llevar también a errores. Vamos a enseñar primero el cargador. El cargador, bueno, como podéis ver, es un cargador normal y corriente de 1911, como si fuese de una MEO, ¿vale? Pero en la parte de aquí, como podéis ver, bueno, pues le han puesto este color flosforescente, ¿no? Es verde fosforito. Que está bastante bien, pero no sé qué tal va a quedar, porque cuando vaya a poner el cromo de la parte de atrás, igual se va a ver aquí cualquier cosa. Así que, que veáis que eso es verde fosforito. Va con gas la réplica, ¿vale? No nos va a funcionar con CO2. Y para meter las bolas, ya sabéis que tiraríamos aquí detrás y podríamos meter las bolas desde este hueco o, bueno, desde arriba manualmente, pero es un poco más complicado, ¿vale? Y ahora vamos a ver la réplica. La réplica, sinceramente, tiene un acabado muy bueno. Y últimamente están teniendo la manía de empezar a poner nombres muy llamativos, ¿vale? Nombres a las réplicas que directamente le dan como un toque más comercial y nos va a llamar también mucho más la atención para poderla adquirir, ¿no? En este caso, nosotros vamos a leer aquí Crisus, ¿vale? Voy a acercarlo un poco más, para que lo podáis ver. Vamos a ver si se lo ha venido bien, ¿no? Ahí está. Bueno, lo vamos a poder leer aquí y si le damos la vuelta, vamos a poder leer ahí Gladiator, ¿vale? ¿No? Sí, Gladiator, efectivamente. No me equivoco, amigo. Bueno. La réplica es muy bonita, muy bonita. El acabado es metálico, ¿vale? Las cachas tienen un acabado como si fuese tipo serpiente, que también, pues oye, le dan un toque bastante chulo. Ahí está. Le dan un toque bastante chulo. Y luego, si nosotros vamos a mirar por ella, vamos a ver los dos puntitos blancos y el puntito rojo, ¿vale? Que le queda muy bien a la réplica. Bueno, si nosotros la martillamos, vamos a poder ver que la parte de delante del cañón nos lleva rosca, ¿vale? Por si le queréis poner algún tipo de silenciador, compensador o alguna cosa similar. Seguros. Ya sabéis que en la 1911 de este tipo de modelos normalmente llevan el seguro en los dos lados, ¿vale? En el lado izquierdo y en el lado derecho. Más luego, el de la parte del pistolete. Bueno, vamos a echarle un poco para atrás. Ahí. Y vamos a ver esta zona de abajo, que es más abultada, de tal manera que nosotros vamos a poder meter los cargadores. Vamos a poder meter los cargadores perfectamente, ¿vale? Nada que vayamos a meter el cargador. Podemos acoplarlo de un lado, del otro, de arriba, de abajo, en sea, y lo va a poder alimentar. Entonces, ese detalle está muy bien. Ahí, ya os digo que lo que es la pistola en sí, a mí me parece muy buena idea. Muy buena idea. O sea, la idea que he tenido APS con la pistola, en los nombres, es buena idea. En los marcajes, es buena idea. En la fibra y demás, es buena idea. Las cachas me gustan. La pistola da sensación. La parte de abajo está muy chula. Pero, ahora vamos a la zona del pero, ¿no? Y bueno, luego tenemos aquí parte, para poder poner una linterna, lo que queramos. Ahora nos vamos a la parte del pero. La parte del pero es la siguiente. La réplica, sinceramente, tiene un blueback muy fuerte. Está muy guapo. Pero, tengo que decir que la veo exclusiva para zonas de muy, muy buena temperatura, ¿vale? La pistola, si nosotros jugamos con ella o queremos hacer un tiro con ella con una temperatura, pues, de unos 20 y muchos grados, 25, 24 grados, de ahí para arriba, es jugable y vamos a poder jugar bien con ella. En mi caso, yo no voy a hacer la prueba de tiro porque yo no quiero engañar a nadie. Entonces, yo vivo en el norte. La prueba de tiro que yo hice ahí atrás, bueno, pues he hecho tres pruebas antes de hacer el vídeo. Día normal, enfriar el cargador y calentar el cargador. Calentando el cargador, la pistola no funcionaba bien, pero yo no voy a hacer ningún vídeo en el que estoy calentando el cargador, voy a jugar, la pongo, pum, 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 disparo y digo, va perfecto a comprarlo todos. Lo mismo con el día normal, sinceramente, pues, ahora lo vais a escuchar, y eso que estoy en un sitio cerrado, aquí hay una temperatura que flipáis, tengo puestos los focos y, pues, hombre, pues tengo calor ahora mismo. Bueno, entonces, la veo para una zona de este tipo. APS tiene la manía en las pistolas, sobre todo, de ponerles un blue muy fuerte. Entonces, yo creo que el consumo de gas es elevado y si es una zona en la que hace un poco de frío, si nosotros tenemos mucho consumo de gas, lo que vamos a hacer es congelar la réplica antes. Bueno, vamos a, bueno, como podéis ver, no sé si se verá luego también con el tema del croma, el nozzle es también fosforito. Bueno, el hop es regulable, luego os enseño cómo se regula, es una chorrada, como en todas las 1911, y vamos a ver ahora lo que es el blowback, ¿vale? Vamos a acercarlo así para que quede un poco moloncete. No sé por qué me está enfocando en la parte de atrás, yo creo. Así que... A ver, ahí. Vale, voy a disparar seguido para que veáis el tema de, pues, un blowback más seguido, evidentemente, y luego a ver si se congela o no se congela en este momento. Ya os digo que aquí hace muy buena temperatura, ¿eh? Vale, ahí me estaría quedando sin gas. Como podéis ver, donde yo os digo que hace buena temperatura, que sería aquí para el mismo, pues sería jugable. Nosotros podríamos tener cuatro cargadores perfectamente y jugar simplemente con la pipa. Vamos a poder jugar solamente con ella. Pero aquí en el norte, yo es lo que veo, ¿vale? La pistola, desde luego, es muy, muy bonita. O sea, si queréis simplemente, pues, por coleccionismo, tener una 1911 de este tipo, es muy buena compra. La verdad, porque el acabado es muy guapo. La verdad es que es muy bonito, es tan chulo. Y eso ya os digo que a mí me gustan cosas clásicas, pero bueno. Vamos a enseñaros cómo se regularía el hop. El hop lo tenemos que regular. Desde aquí. ¿Vale? Y como en todas las 1911, ¿vale? Otra de las cosas, de los detalles que me he dado cuenta de la réplica, es que, sinceramente, a la hora de lubricarla, yo la lubriqué el otro día, y se deslubrica enseguida. Eso sí que es cierto también. Pero bueno, si tú llevas un buen mantenimiento de la réplica, yo creo que es un tema de que expulsa demasiado gas para hacerle un blowback tan bueno. Entonces, pues, oye. Es lo que nos marca. Pues, chicos, yo espero que os haya gustado la réplica. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo desde el Facebook, desde el Patreon, desde el Twitter, desde el correo, ¿vale? Y luego, bueno, ya sabéis que si ponéis el código de NORCUSTOM, ¿vale? Todo junto, IN mayúscula, C mayúscula, lo que vamos a tener es un descuento adicional en la propia réplica. Chicos, muchísimas gracias y un saludo a todos.